Hola chicas, bueno el día de hoy vamos a hacer un organizador así para lo que sea con estas cajitas, por ejemplo estas son de los talcos para bebé que tengo dos bueno las tapitas las saque porque no las voy a utilizar ya si ustedes la quieren utilizar o no las pueden poner estas son las de las cintas y lo que voy a hacer primero, voy a utilizar un peluchito que compre que me costo barato y lo que vamos a hacer es forrar todos los conos vamos a forrar todo esto deja ahí vamos a forrar estos ok ok, vamos a forrar bien esto, bueno voy a forrar todas las cajitas ok, si les gustan estas de aquí las voy a forrar por dentro y estas de aquí no porque estas son blancas y no, no las voy a forrar bueno chicas ya que tenemos aquí, estas dos que están acá les he puesto los listoncitos así falta solamente poner silicona para que no se muevan y con estas dos que han sobrado espérate hija ya toma, 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 ya esta acá esta hija, toma ya, siéntate ya bueno lo que vamos a hacer como ven esta parte blanca que pasa hija vamos a pegarle la cinta aquí ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? si no se quiere ir de la casa, me quiere abandonar bueno preciosa, busca en tu luz interior, busca dentro de tu casa el cual no me ha dado nada hasta ahora todo el mundo se va, me deja, me abandona, no me queda sola sola no, no, no estarás sola yo siempre estaré contigo, siempre seré no, 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 no no, 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 no si, ahora el otro también una luchadora una mamacha que se rompe el lomo por sacar adelante a sus hijos y no una bata blanca no se transforma por hacer el cándalo como tu oh 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 te equivocas, te equivocas porque yo me echo conocida por definir mi hermoso cuerpo y mi dulce voz, ok y no por escribir pestes en un blog sobre un tal fío y hablar mal de la mujer peruana Dale con lo mismo. Ustedes, chicos y chicas, tienen que grabarse lo siguiente. Kerlin Patiño no es la imagen de la mujer peruana. La mujer peruana no puede estar representada por una bebé de medio pelo que no le ha ganado a nadie y no tiene nada que enseñar. Pues sí, tengo mucho que enseñar, ¿sabes qué? Mira, todo lo que tengo me he ganado con sangre, sudor y gato. ¿A su voz? ¿Pasados días sentamos sin comer? Es más, este tobillo malerido que tengo, pánchamelo, pánchamelo. Sí, 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 se me recuperó, gracias, se me ha puesto. Gracias. Ok, de esta manera tenemos estos cuatro y estos dos. Discúlpame que te corte, ya, discúlpame, pero a ti te falta mucha universidad y mucho estilo. Con ese. Estilo para poder hablar conmigo, así que habla con esta mejor. Mira, mira, a ti te falta, pero a la universidad es la vida, ¿ok? La universidad es la humildad. Bueno, yo ya las pegué así en zig-zag. Por ejemplo, aquí cogí una tapita. Esas no las borré para guardar cualquier cosa aquí. Ya las pegué con silicona. Aquí también las pegué con silicona. Pueden poner incluso esta de aquí también aquí para que quede balance. Así. Así. Ok, acá podemos guardar lo que nosotros querramos. Ok, y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Es algo muy fácil y muy rápido de hacer. Yo le puse aquí a Stitch para, bueno, hacerlo más femenino, más bonito. Ustedes le pueden poner el peluche favorito de ustedes o lo que ustedes quieran ponerle. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Chau.